Ándase mi cabeza, nena, todas horas Eso para todo, ¿ok? ¿Por qué la mamá no es la tutora porque es la prima? ¿Y qué van a hacer con este dinero? Este dinero cuando salga va a ser entregado a su tutora, o sea, a la prima o a la mamá Su prima se lo llevó a Venezuela, engañado, lo metió en una clínica sin celular El cantante venezolano Jesús Miranda, mejor conocido como Chino, es recordado por la duplo musical Chino y Nacho El cantante ha tenido fuertes complicaciones de salud Tras haber dado positivo a la enfermedad mundial en 2020 Y más nunca, ni la madre, ni la novia volvieron a ver a Chino Javier Seriani y Elizabeth Stein, en una nueva emisión del programa Chisme no Like Dieron a conocer que efectivamente la prima del cantante se lo llevó a Venezuela Diciéndole historias que no eran ciertas Por esta razón, es que no sabemos nada sobre Chino La tutela de Chino Miranda la tiene su prima Shurabai, que es su prima Seriani mencionó que la prima de Chino, al parecer se llama Yurubia Ella se llevó al cantante a Caracas, Venezuela, para internarlo en un hospital del gobierno de ese país Con sus propias palabras, Javier Seriani mencionó Quien tiene su ministrado a Chino Miranda es su prima Yurubia Ella fue la que se lo llevó en diciembre, engañado a Venezuela Al otro día lo internaron en una clínica del gobierno venezolano Chino Miranda no sabe del concierto, no recibió ninguna noticia El periodista dio a conocer que la prima de Chino es quien tiene su tutoría Ella maneja su dinero y está tomando sus decisiones Javier Seriani hizo énfasis en que esta información ellos la han dado a conocer desde hace aproximadamente un año ¿Quién organiza este concierto? Porque aquí no confiamos en nadie En el programa también habían dado a conocer una fuerte advertencia de que esta mujer buscaría obtener mucho más dinero Utilizando el nombre de Chino Pero en esta ocasión organizando un concierto para supuestamente recaudar fondos para ayudar al cantante Algunos amigos de Jesús del Medio están creando un concierto para recaudar fondos para apoyar a Jesús En el mismo programa Chisme No Like habían entrevistado a uno de los entrenadores personales de Chino El cual mencionó que las consecuencias de la enfermedad mundial que tuvo Chino pudieron haberse evitado Realmente me pareció un lindo detalle de su parte que voy a dejar el link por si tú quieres ser parte de esto Justo como lo mencionaron Javier Seriani y Elizabeth Stein Este supuesto concierto para recaudar fondos ya se anunció oficialmente De hecho la ex esposa de Chino, Natasha Araos se dijo muy orgullosa de aquellas personas que están organizando este evento Físicamente está bien y lo que se quiere ya es terminar esta fase de tratamientos y terapias para que él pueda regresar El concierto denominado Todos Somos Chino es un evento supuestamente a beneficio del artista En la última publicación realizada en la cuenta oficial de Chino Miranda en Instagram El cantante pedía paciencia y empatía para poder regresar a los escenarios en su momento A la vez él le agradecía a su público y a los medios de comunicación que le dieran espacio y comprensión libre de juicios Este fue el muro de la fama, dale like A este video suscríbete y síguenos en Facebook Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto Bye